Jugando con Sara, juega divertido, jugando con Sara, juega divertido, aún. Hola amigos, soy Sara, y hoy ha venido mi amiga Mika. Y el vídeo de hoy se llama... ¡Son vídeos grandiosos! ¡Bronas, pico! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a un supermercado! ¡Hazme el mercado! ¡Vamos! ¡Voy a comprarme un helado! ¡Voy a comprarme un helado! ¡Hola! ¿Deseas un helado? ¿Te puedes poner aquí? ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Puedo ponerme aquí! ¡Aquí, ay! ¡Aquí, ay! ¡Aquí, ay! ¡Ah! ¡Me he manchado! ¡Me he manchado! ¡Me he manchado el helado! ¡Me he manchado el helado! ¡Era un supermercado! ¡Es una broma! ¡Pues ya te voy a hacer otra broma! ¡Métete en esta caja! ¡Vale! ¡Me voy a meter en esta caja! ¡Ay! ¡Me he manchado el helado! ¡Tú métete ahí! ¡Que ya te voy a hacer nada! ¡Y tal vez salís! ¡Ya no puedes salir! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Es una broma! 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 ¡Que es una broma! ¡Me estás haciendo muchas cosas malas! ¡Pues me da igual! ¡Hola, Canelita! ¡Canelita! ¡Iba al parque de atracciones! ¡Iba al parque de atracciones! ¡Está aquí! ¡Yo! ¡El Canelito estaba aquí! ¡Y una se montaba! ¡No se montaba! A ver ¿Dónde está? ¡Aquí! Y una, y luego su hermana, Cayetita, no, su hermana, se levantaba, se levantaba mientras se levantaba aquí. Cayetita, Cayetita, ¿dónde estás? Cayetita, 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 me has atropellado, pero que me haces tu hermana. ¡Uaaaaa! ¡Te he puesto, Sara, que a tu te estaba en la vía! Ahora no, ahora la broma mía es de la vela. A ver, ¿dónde está? ¿Está bien? ¡Venga, te puedes subir a una, a la Noria, por favor! ¡Vale! ¡Uaaaaa! ¡Que me ha caído! Ahora, mientras se salgan aquí, vamos a ver, van a ver otra broma mía. Y, mira, ya lo he preparado. Ya he preparado. ¡Gira! ¡Gira la broma! ¡Gira la broma! ¡Gira esto! ¡Ah, me ha tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Era una broma! ¡Ah, que duele mucho! Ahora yo te voy a hacer una broma. ¡No, ya! ¡Ahí está! ¡Me la he tirado! ¡Vaya a venirme aquí! ¡Vaya a venir! ¡Que sé conducir un avión! ¡Que te voy a dar un paseíto, Camerita! ¡Métete aquí, que te voy a dar un paseíto! ¡Que te voy a dar un paseíto, Camerita! ¡Ay, me ha tolido, me ha tolido! Y una estaba durmiendo aquí y ahora... ¡Ay, me he quedado encerrada, me he quedado encerrada! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, era una broma, ahora yo te haría una broma! Pues vente, te voy a hacer una broma, una broma que... 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 que voy a hacer así... ¡Múntate! ¡Ay, no me gusta eso! ¡Wow! ¡Me he caído, me he caído! ¡No! ¿Has visto? ¡No pasa nada! ¡No! ¡Ay, no me gusta, ahora yo te voy a hacer una broma! ¡Métete aquí, métete! ¡Más vale! ¡Monte! ¡Monte! Y ahora... ¡Monte! 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 ¡Monte!